Sí, la idea, bueno, arrancar este martes con una serie de visitas al recorrer el pueblo y vamos a ir al barrio 331 Vivienda, a la plaza donde está el tanque. Bueno, un lugar donde ahí vamos a reunir, vamos a invitar a todos los vecinos que puedan concurrir. Yo voy a ir con parte de mi gabinete, más de todo lo que es servicios públicos y obra sanitaria, los encargos de dicha área, para, bueno, que la gente pueda sacarse las dudas, hacer los reclamos. Y, bueno, charlar un poquito qué es lo que hace falta en el barrio, que creo que es mucho, y qué mejor escucharlo de parte de los vecinos. Es una forma de que no tenga que venir el vecino a la Municipalidad de Justo Arac por las inquietudes o por las quejas que tenga, bueno, nosotros vamos a ir a recorrer la ciudad. Creo que es una forma de integrarnos, de que el vecino, aquel que no puede venir hasta acá, tenga la posibilidad de tener el equipo del municipio trabajando y escuchándolos. Así que, bueno, lo vamos a hacer en todos los barrios de Justo Arac. Y otro tema de por qué reunirnos con los vecinos, ver si podemos lograr de una vez por todas tener que cada barrio tenga su vecinal, otra vez, algunos están, otros no, y estar ordenadito. Eso también me va a colaborar mucho para mi gestión. Y, bueno, por ahí los vecinos se van a reunir entre las comisiones vecinales y de ahí vendrá el referente de cada comisión a hablar directamente conmigo y trabajar en conjunto. Y, aparte, obra que se haga en cada barrio, va a estar los vecinos o la vecinal controlando la hora de que se haga bien. Bueno, como decían, la plaza, que todos la conocen como la plaza del tanque. Hablando un poco de ese tanque, que por ahí no lo tenemos en uso, una de las ideas se nos ha ocurrido hacer un mirador. Un mirador con una torre, con una escalera en espiral del lado interno. Y creo que sería un lugar muy lindo para disfrutar la vista que tiene Justo Arac desde un lugar aéreo. Así que, bueno, para que se diera una idea, sería una torre vidriada donde podríamos tener, bueno, un lugar turístico, como quien dice, de nuestra ciudad y, bueno, poder observar desde arriba. Bueno, el tema de... nosotros hemos propuesto una idea de hacerlo acá en la plaza. Todavía no se sabe, hay que ver qué se decide desde la provincia. Y, bueno, uno de los beneficios de hacerlo acá en la plaza es que toda la gente que viene a Justo Arac de otros lugares puede conocer nuestra ciudad. La mayoría ha venido acá más de 10 veces y no conoce la ciudad. Bueno, un poco la idea de eso, otra la idea del marco que tiene acá Justo Arac toda la parte de la plaza central, donde hay algo muy bonito, muy lindo y queremos mostrarlo. A su vez también todos los comercios de la zona empezarían a trabajar. Por ahí a lo mejor serían tres días donde se viviría puro tango en distintos horarios. Y, bueno, yo creo que también le sirve mucho a que Justo Arac también tenga algo de rédito en lo que es el Festival del Tango. Y, bueno, lo hemos conversado con muchos artistas y gente que ha estado organizando. Y la verdad que les ha gustado la idea porque es una forma de integrar al pueblo al festival. Por ahí también creo que va a ser muy importante por la afluencia de público porque, bueno, se puede venir caminando hasta acá hasta el festival. Y, bueno, tenemos la plaza para que los chicos jueguen, tenemos otros lugares como la terminal. Tenemos varios lugares acá en el mismo centro donde, bueno, la gente puede tener un poco de distracción, no solamente lo que sería el Festival del Tango. Sí, así es. Bueno, ahora tenemos este fin de semana un encuentro tuning que organiza bomberos voluntarios. Y sí, por supuesto que sí, se va a ir haciendo otras cosas más. Y por ahí, quien dice a futuro, por ahí una de las ideas es poder tener una pileta climatizada, hacer una pileta climatizada en el anfiteatro, techada. Bueno, son ideas que se van dando. Pero el anfiteatro no podemos ponerlo como una excusa que está solamente para el Festival del Tango, para hacerlo tres veces al año. Yo creo que hay que seguirlo usando. Es un lugar muy lindo. También está en la entrada del pueblo. Pero, bueno, como es, por ejemplo, Cosquín, que tiene su fiesta en la Plaza Central y realmente lo están haciendo durante años y funciona muy bien. Nosotros por ahí hemos tirado esa idea. De ahí se verá. Hay gente que está en contra, hay gente que no. Pero, bueno, los beneficios son muchos y creo que realmente lo necesitas justo ahora. Sí, sí, el espectáculo central que nos da el gobierno es el Festival del Tango, que es reconocido a nivel provincia, a nivel nación y mundialmente también. La verdad que yo estuve en el Festival de la Falda y la entrada ahí hay que abonarla. Bueno, acá es totalmente gratuita, hasta este festival. Y, bueno, es algo que no se puede creer. También muchos artistas ya nos están llamando que quieren venir a participar, porque justo coincide que es el Día Mundial del Tango. Entonces, por ahí hay eventos en otros lugares. Pero la mayoría de los artistas se reservan para Justo Ará, que están preguntando. Y nosotros ya la semana pasada estuvimos enviando una nota a través del Ministro de Turismo y Cultura, al señor Gobernador, para ver realmente si lo va a organizar la Municipalidad de Justo Ará o el Gobierno Provincial del Festival del Tango. Por lo que me han comentado, quieren darnos la posibilidad a nosotros, porque, bueno, qué mejor que nosotros, que estamos acá en Justo Ará, poder organizar nuestro festival. Sí, el tema del asfalto es el siguiente. Vino una parte de la empresa, que fue la que hacía el nivelado y los cordones en algunos lugares, y otra parte que hacía también la parte del hormigón. Después falta la tercera, que es la que va haciendo el riego asfáltico. Green, que fue la empresa que ganó la licitación, tiene obra en todos los pueblos de la provincia. En algunos se demoró la obra porque no tenían las cloacas, tenían que hacer las cloacas, y bueno. Yo estuve hablando ayer con la gente Green, hoy mandaba una máquina para nivelar los lugares donde han quedado algunos pozos y todo eso, cortadas en lo que es el pavimento, la terminación del pavimento, que, bueno, ellos me decían que estaban terminando en el morro y venía para acá a empezar con el asfalto. Así que, bueno, la verdad que todos estamos ansiosos, todos queremos todo ya, pero bueno, por ahí los tiempos de las empresas no son los mismos, pero pienso que la semana que viene ya se va a comenzar de una vez por todas con lo que es el pavimento, y lo que se está haciendo, que creo que lo están viendo los vecinos, el tema de iluminación. De esas 37 cuadras de pavimento, el gobierno de la provincia nos dio las 37 cuadras iluminadas. Las cuadras que ya estaban iluminadas las podemos destinar a esa iluminación a otras cuadras donde, bueno, realmente estaban oscuras. Así que, bueno, al pueblo también le va a servir mucho, a los vecinos vamos a darle mejor calidad a través de la iluminación, y también ahora vamos a realizar una compra de iluminación, de artefacto de iluminación, para otra vez volver a lograr donde hay muchos focos que se han quemado. Bueno, queremos volver a iluminar el pueblo. Había 600 cuando nosotros asumimos quemadas, ahora hay alrededor de 300 que quedan. Creo que vamos a poder comprar unas 150. Estamos viendo que por ahí los vecinos y los chicos están cuidando más lo que es la iluminación, en algunos sectores. Y, bueno, yo creo que estamos contribuyendo entre todos a que justo ahora cambie. También un poquito el tema de la limpieza. Los vecinos ahora están empezando a mantener un poquito mejor la limpieza, algunos no, pero, bueno, es una lucha constante, es un equipo de trabajo que tiene que adaptarse a las circunstancias que está viviendo justo ahora. Algo que hemos solucionado, que por ahí no nos damos cuenta, es el tema del agua, que, bueno, gracias a Dios, ahora tenemos un sobrante de agua, tenemos las cisternas del bordo de Chivato completamente llenas, y, bueno, eso nos da un poquito de tranquilidad ahora lo que se viene, lo que va a ser el verano. Estamos también realizando el riego en algunas calles de tierra, porque, bueno, hace bastante que no llueve, y, bueno, de a poquito vamos acomodando, tuvimos problemas que se rompió el tractor, lo arreglamos, lo reparamos, ahora se rompió el camión recolector de residuos, para mañana vuelve a estar en marcha de nuevo. Bueno, principalmente necesitamos el aporte de los vecinos que pague sus impuestos. Yo creo que ha ido mejorando justo ARAC en este transcurso de mi gestión, pero, bueno, si se logra pagar los impuestos y podemos recaudar más, va a ser mejor. O sea, acá, bueno, damos prioridad a los servicios, es poco lo que tenemos, pero, bueno, con lo poco que tenemos tratamos de dar soluciones. En el tema del cementerio, bueno, se están construyendo 115 nichos, porque no teníamos más lugar, y, bueno, sí, es una constante de ir trabajando, pero, bueno, la verdad que por ahí nos faltan recursos. El tema material humano, por ahí, bueno, tienen sus trabajos, sus obligaciones, y por ahí no les da el tiempo. Y, bueno, es constantemente ir armando el equipo de trabajo necesario y óptimo para solucionar los problemas. Yo creo que hay muchas quejas también en lo que es el cementerio, y, bueno, por ahí lo que hemos estado haciendo ahora, arreglándole el acceso al cementerio con una máquina que nos trajo vialidad de la provincia, lo dejó unas semanas y se las tuvo que llevar de nuevo. Entonces, la idea es, a través del pago de impuestos de la gente, lograr tener nuestra moto niveladora en funcionamiento, que hace tres años que está parada acá en el parque automotor, en el patio. Y, bueno, la idea es poderlo poner en funcionamiento. Bien, ¿algo más que agregar, señor? No, nada más. Y agradecer nada más a la ciudadanía que, bueno, por ahí nos está entendiendo los problemas que tenemos y que le estamos buscando soluciones, estamos trabajando para eso. Bueno, es un gobierno del pueblo acá, no solamente el intendente que tiene la facultad de manejar este pueblo, lo manejamos entre todos. Esto es una gestión abierta, con el buen diálogo podemos hacer muchas cosas. Y, bueno, por ahí hay gente que, bueno, tira sus bombas en Facebook o con comentarios, pero yo creo que tenemos que poner las pilas a todos porque si le va mal a esta gestión, le va mal al pueblo. Gracias a Dios, tenemos un buen vínculo con el gobierno de la provincia, nos van a ayudar y, bueno, qué mejor que estar unidos. Yo sé que por ahí mucha gente espera un intendente Superman que haga todo de un día para el otro, pero por ahí no es fácil. Pero, bueno, estamos dando prioridades y las cosas que no se hacen es porque no se pueden, no es por capricho ni nada de eso. Bueno, yo lo veo alegre, el pueblo contento, sé que nos falta muchísimo por seguir haciendo cosas, pero, bueno, yo estoy contento porque las cosas se van a ir dando a través del tiempo y, bueno, hay que ser optimista, yo creo que hay que ser optimista, poner la camiseta de Justo ARAC y defender el pueblo, defender el pueblo que necesita que lo defendamos, que estemos unidos. Por ahí yo veo un poquito de desunión en algunos lados, en algunos lugares, con algunos actores que están en la sociedad y, bueno, yo creo que eso para el pueblo no sirve. Tenemos que trabajar en conjunto, trabajar unidos, podemos discutir ideas, yo no tengo la voz de la verdad, para nada, pero lo bueno es un diálogo de discusión, aportar ideas, aportar ideas constructivas, pero, bueno, vamos a seguir adelante. Esta es una gestión que, la verdad, que es un regalo que me dio el pueblo de Justo ARAC al votarme y, bueno, por nada del mundo voy a dejar esto, estoy más fuerte que nunca y, bueno, es por el bien de la comunidad que estoy acá, así que yo no busco un rédito personal, simplemente es trabajar por este pueblo, este hermoso pueblo que me abrió las puertas y, bueno, quiero mucho esta ciudad, así que estoy por eso. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.